Para mi morenada la Ica Cota, este es un regalo del bloque LOS y tu agrupación Galpaui Luchito Tindal, esta es tu canción, que me hace, que me hace suspirar A bailar, a bailar LOS Fuerzo Morelos, a bailar LOS, a bailar LOS, a bailar LOS, a bailar LOS Porque somos, los globos de la Ica Cota, si señor Que toquen las bandas, un amor en nada que me haga llorar Pero de alegría en mi despertar Y ver a mis hijos que felicidad, así será renacer Que toquen las bandas, un amor en nada que me haga llorar Pero de alegría en mi despertar Y ver a mis hijos que felicidad, así será renacer Será mi recuerdo, mi amor, que te alegrará Un amor en nada dedicar A la Virgencita de la Candelaria, postrado por su bendición Será mi recuerdo, mi amor, que te alegrará Una morenada dedicar, a la Virgencita de la Candelaria, postrado por su bendición Volando flores, a retirar este suelo, que nos ha de colijar Iván Cruz, canta, canta estas reglas que nos harán llorar Y Diego Cruz, esas matracas que resuenen hasta el interior del alma Bailando, bailando con fuerza Bailando, bailando con fuerza Ese pasito elegante Que toquen las bandas, un amor en nada que me haga llorar Pero de alegría en mi despertar Y ver a mis hijos que felicidad, así será renacer Que toquen las bandas, un amor en nada que me haga llorar Pero de alegría en mi despertar Y ver a mis hijos que felicidad, así será renacer Será mi recuerdo, mi amor, que te alegrará Una morenada dedicar, a la Virgencita de la Candelaria, postrado por su bendición Será mi recuerdo, mi amor, que te alegrará Una morenada dedicar, a la Virgencita de la Candelaria, postrado por su bendición A bailar, a bailar lobos de la Icajota No hay más No hay más